Los intermoleculares son más fuertes. ¿Qué te ha dicho? ¿Que calcule qué? ¿Qué te dan? ¿El lado? ¿Cuánto mide el lado? No, me pide... Sin usar Pitágoras. Los guardados no te lo tienen que dar. Porque la suma tiene que ser 180 y si los tres son iguales, ni te lo tienen que dar. Tú, como eres tan lista ya, te coges este triángulo, y dices tú. Porque ya que me han enseñado el seno y el coseno, voy a usarlo, ¿no? ¿Sí o no? Pues me han dicho que si esto mide A, esto mide B, esto mide C, el seno de este ángulo es cateto opuesto B, hostia, que es la altura. Para el tipo de no usar. Hostia, que vale 5. Hostia, que el ángulo vale 60. Hostia, que puedo calcular seno de 60 con la calculadora. Espérate. A ver si puedo. Que estaban radianes. Hostia, que puedo calcular seno de 60. O sea, que fuerte. O sea, nada. O sea, ya lo he hecho. Claro es que Para eso sirve lo de los senos, los cosenos y eso Pues cuando te dan los ángulos Y no te dan el ángulo, está haciendo el tonto Pues te dan el ángulo y se tu coño Si, ¿no? Que tabla tan difícil Yo no me la sé ¿Vale? Yo no me la sé Pero si tu me dices los ángulos Estos son los ángulos que te pone la tabla Y yo sin verla, Nina Venga, criatura ¿Qué tienen que saber? ¿El seno, el coseno y la tangente, no? ¿Ah, no? ¿El seno y el coseno nomás? ¿Cómo está la educación, por Dios? Cada vez tapeo Atención al truco, eh 0, 1, 2, 3 y 4 ¿Vale? Sí Ah, te lo han enseñado el truco ya, ¿no? Sí, pero es que la tangente no me ha puesto nada No me ha puesto el señor Ah, bueno, bueno, te me da igual ¿Y luego qué hace con estos números? Ya está Raíz de 0, 0 Entre 2 es 0 Raíz de 1, 1 Entre 2, 1 medio Raíz de 2 Entre 2 Raíz de 3, entre 2 Raíz de 4, entre 2 Raíz de 4 es 2 Entre 2, 1 ¿No te lo has sabido? ¿Qué? ¿Por qué no te ha puesto? Ya está ¿Y qué? Tiene que hacer más cosas Pone ahora después Vamos a ver Cosas que son mentiras cuando las dice un estudiante ¿Vale? Claro O sea, es que cuando alguien dice No lo he entendido Luego lo miro en mi casa Esa es mentira ¿Vale? No he traído lo ejercito Porque me lo dejo encima de la mesa Es mentira Son cosas que son mentiras Nadie se las cree Nadie se cree que tú luego cuando llegues a tu casa Te pongas a estudiarte eso ¿Vale? Mañana te lo voy a preguntar Esa es otra Vale Sabiendo que no se lo va a estudiar Y mañana cuando lo pregunte No va a decir Ah, es que se me olvidó ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Venga! Hazlo, anda Te lo acabo de explicar Hace tres minutos ¿Qué has dicho? No Hazlo o no lo hagas Lo voy a intentar ¿Qué hagas? No Hazlo o no lo hagas Es que te quedas ahí Gracias.